Y ahora seguimos con una sección emblemática del programa. Estamos hablando del club que más crece en la Argentina, el club cuya única condición para ser integrante es ser una persona curiosa. Eso. Estamos hablando del Club del Nerd. Sí, sí. Y en esta oportunidad vamos a estar charlando con Juliana y Juan Martín. Juan Martín ya vino, pero no les voy a decir, seguramente le van a reconocer la cara. De un proyecto que se llama Yo Río. Bueno, es muy, muy, muy lindo y se trata de la regeneración de ríos y mares. Cuéntanos un poco de qué trata el proyecto. El proyecto es regenerar los ríos. Hoy todas las arterias que van para el río de la Plata o mares están siendo todas con contaminación. Ya sea por los barrios cadenciados que van lanzando todo por los ríos como si fuera una cinta transportadora, como también todos los fluviales que van hacia el río o el mar, llevando todo tipo de cosas, líquidos, plásticos, cartones, etcétera, que ayudan día a día a ir contaminando y elevando el nivel de contaminación del agua potable la cual tomamos. Y lo que ustedes hacen es tratar de limpiar, sacar estos plásticos, ya sea hacen en bote, supongo que hacen excursiones en bote, hacen excursiones también buceando. Tenemos de todo. Bueno, Juliana tiene, yo río Vicente López, hay grupos por todos lados. Tenemos yo río Patagonia, yo río San Isidro, yo río Tigre. En algunos lados hacemos en Tigre la limpieza con botes. Juliana hace todo lo que es limpieza a pie. Vicente López es a pie. Es a pie. Sí. Se junta un montón de plásticos, yo lo he visto. Sí, sí, generalmente se junta de todo, cosas insólitas también encontramos, pero en el 95% aproximadamente es plástico. Y también es por épocas. Hay épocas, por ejemplo, el verano se juntan muchísimas botellas, casi todo es plástico. Ya después en el invierno hay de todo, hasta textiles, zapatillas, lo que a uno se le ocurra. Y lo sacan de ahí y a dónde lo mandan. Sí, y ahí queremos aclarar un poquito. Sacamos lo que flota, ¿no? Porque mucho se hunde. No sé, vos vas al canal de los remeros, por ejemplo, tenés capas y capas de nylon, nylon, bolsas, carritos, heladeras, lavarropas, encontrás de todo. ¿Carritos, lavarropas, heladeras? De todo, o sea, encontrás de todo. Te da miedo sacar de abajo cosas. Claro. El año pasado cuando hubo una bajante muy importante, salió la luz de todo. Entonces dices, wow, todo lo que hay. Después tenemos un tema de sistemas de recolección por grúas, como si fuera un ascensor, que va elevando toda la basura y la va sacando. Que lo usamos más para lo que es mitigación de huella de carbono con empresas, porque tiene un costo elevado esa máquina. Entonces la idea es sacar, sanear los ríos, empezar a poder oxigenarlos, porque también muchos lugares tienen un nivel de oxígeno muy bajo, que el mínimo es cuatro y están en uno, o sea que no hay vida. ¿Cómo se oxigena un río? Y se oxigena con plantas, con maquinarias, o sea, el principal es evitar que el fondo, el lecho, esté lleno de plástico con el cual no pueda tener la parte biológica. Claro. ¿Y cómo nació Yorrio? Yorrio surgió, bueno, había pequeños grupos en los cuales estaban limpiando, como algunos dicen, los famosos hippies. Y dije, bueno, hay que empoderar esto, hay que empezar a concientizar. Lo que falta es la cultura del reciclado y la cultura del amor al planeta. Entonces empezamos a convocar gente. Juliana empezó a convocar gente en Vicente López, Cristian en Tigre, Mauro en Patagonia, y después fue creando otros grupos, Yorrio Cava. Entonces la idea es que esto vaya creciendo y generar más ambición, que más chicos, grupos, quieran limpiar. Y digamos, Almen, Yorrio X, ¿no? Y que todo el mundo ya la basura no sea, que cuando uno tira una botella, todo el mundo le diga, no, está mal. Que eso es cuidar al planeta, que no nos estamos cuidando hoy en día. Juliana, ¿cómo fue que te sumaste a Yorrio? Yo me sumé por un comentario que hice en Instagram, porque me quería anotar, para una convocatoria que hizo la Unión Europea para una jornada de limpieza. Como no alcancé a inscribirme, ya todo el mundo había llenado de cupo, hice un comentario y ahí me respondió Juan que ellos también organizaban jornadas de limpieza, que sí quería unirme al grupo. Y bueno, le dije que sí, y de ahí en adelante no paré. Eso fue en el 2019, así que paramos un poco por el tema de la pandemia, y después incluso ya cuando nos dejaron salir, pero no nos dejaban todavía juntarnos en grupo, iba yo sola. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y así como yo, hay otras personas que lo hacen también. Y bueno, ya después empezamos de a poquito a convocar más gente, y lo más importante es que siempre decimos, son jornadas de limpieza, y también otra cosa que es muy importante, es la concientización. Porque el que pasa y nos ve, ya es como que le queda como un efecto residual, no se va sin nada. Aunque sea mínimamente, les queda la duda, uy, ¿qué están haciendo? ¿Podría hacerlo yo? ¿Está bueno eso? Generalmente la sensación da que está bueno. Y tengo una pregunta, y acá siendo un poco de abogado del diablo, a los dos les pregunto. Entonces, yo veo a alguien diciendo, muchas personas pueden pensar, bueno, no, eso lo tiene que hacer el Estado, ¿por qué lo tengo que hacer yo? ¿No? Como que, entonces... Sí, ahí yo siempre digo, no esperemos a buscar que otros nos den soluciones, arranquemos todos. Mismo, por ahí la parte política dice, uy, me quiero enganchar, bueno, vení conmigo a juntar conmigo botellas. Ese plan magnífico de la ciudad futurista, todo verde, después la seguimos dibujando, pero arranquemos con algo. Claro. Y mismo también estoy yo en LinkedIn escribiendo a las empresas, che, enganchate, o sea, cuando por ahí ponen mala información en lo que es huella de carbón, o por ahí una empresa pública. Plantamos 2.200 árboles, 7.000 kilogramos de huella, bajamos de huella de carbón. Claro. Plantando un árbol tiene 20 kilogramos bajo a 4.1 toneladas. Y suponiendo que tiene 10 años el árbol, que no creo que tenga 10 años. Claro. Y si bajo un árbol de 5 años, ya estoy ahí en menos de una tonelada. Claro. Entonces, también hacemos lo que es voluntariado corporativo, donde hacemos que las empresas aporten la donación de árboles, plantar todo lo que son árboles autóctonos, y sobre todo salir un poquito de la zona de confort y empezar a trabajar en barrios carenciados, limpiando, digamos, para que la gente del barrio carenciado aprenda un poquito de lo que es educación ambiental, para que no tire la basura al río y dejando un lugar lindo donde puedan tomar mate, pasar un lindo tiempo y a su vez pueden poner plantas para que tengan sombra y todas esas cosas. ¿Y Iván tiene que ir a una preparación especial, con protección? No, nosotros le damos guantes, bolsas, lo que sí, por ejemplo, ahora con el tema del dengue, llevar repelente de mosquitos, llevar un calzado con una suela dura por la duda que haya un clavo dando vueltas, o sea, igual tratamos de trabajar en zonas que no sean complicadas, cuando se van a agarrar bolsas o botellas, ya cuando es más complicado porque nos metemos nosotros. ¿Y tienen alguna anécdota, alguna aventura, algo que les haya pasado que sea para el recuerdo? A mí, en el camino de los remeros, ahí vamos a agarrar el maniquí y la gente venía corriendo y dicen ¡Llevanos muertos! ¡Llevanos muertos! ¡Llevanos muertos! ¡Llevanos muertos! Veníamos con una canoa y los pies estaban colgando, estaban todos preocupados que habíamos sacado del río. ¡Llevanos muertos! ¡Tremendo! Igual de agarrar cada cosa, un horror. ¿Vos, Juliana, una anécdota? Y, por ejemplo, el tipo de cosas que encontramos, o sea, hay absolutamente de todo. En nuestro caso, por ahí, lo que más nos llamó la atención fue muchos mensajes en botellas. ¡No me digas! ¿En serio? Sí. Todavía estoy usando eso. Ah, la gente hace botellas. En realidad, el primero que encontramos fue uno que, ese es sobre todo una anécdota precisamente para concientizar, porque era un frasquito de plástico de hace 30 años atrás. ¡No! Sí. ¡Me muero! Que tenía nombres, los nombres de dos personas, de una pareja. Obvio, los buscábamos por Facebook, por... ¿Por qué decía la fecha, los apelitos? Sí. ¿Y los encontraron? Sí, sí, no. Bueno, los estamos buscando, si dejaron hace 30 años... Ya no deben estar en pareja, me parece. vamos a ver qué pasó con esta historia de amor. Y, bueno, pero no tiren más botellas con mensajes. No creemos mensajes en botellas. Hay otras maneras de dejar. Exactamente. Hay mensajes más positivos. Hay mensajes más positivos, totalmente. Es increíble esa anécdota. Ni siquiera botella de vidrio, tampoco vale, ¿no? Y botella de vidrio no hemos encontrado con mensaje. Ah, mirá. Es lo que la gente... Eso no. No, prefieren el plástico. Bueno, en fin, más allá de la anécdota linda, la verdad que, como decís vos, es muy lindo para informar también, porque llama la atención, la gente escucha y aprovechamos para decirle, bueno, pero no está bien hacer esto de tirar botellas de plástico a los ríos. Tal cual. Hermoso mensaje, yo creo que organizaciones como las de ustedes son fundamentales y cuanto más nos organicemos, también más se les va a exigir a los tomadores de decisiones, a las empresas y a los políticos que lo pongan en la agenda, que nos preocupa el cambio climático, que nos preocupa la contaminación, pero es súper importante el trabajo que hacen. Así que muchísimas gracias. Me encantaría sobre todo a la gente común que se involucren, nada más, porque todos, aunque nos parezca poquito, pero si es positivo, es buenísimo. Buenísimo. Excelente. Muchísimas gracias por venir. No, por favor. Muchísimas gracias. Y nosotros, se nos fue el programa volando, qué lástima, pero estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, estuvo de todo, un programazo, se termina el programa, pero nos vemos la semana que viene. Acá, en la pantalla de la televisión pública. Nos vemos. Chau. Hasta la semana que viene. Un programa olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.